Quiero contarles que en mis recorridos por la provincia de Santander una de las cosas que más me dice la gente es por favor no nos olvide. Lo he escuchado de personas de todas las edades y condiciones y cada vez que lo hago siento una responsabilidad enorme hacia la comunidad que lo pide. Cada vez que escucho estas palabras me emocionan y me llenan de una responsabilidad inmensa. Quiero que sepan algo, esas palabras son ahora la razón más para llegar a la asamblea del departamento. Nuestro compromiso de trabajar juntos es la clave para superar las barreras y alcanzar el desarrollo que necesita Santander.